Vamos a seguir con más información, sacan a otros 24 pandilleros de las calles de Ilopango, Sollapango y San Martín. La Policía Nacional Civil sigue sacando de las calles a los pandilleros. Se delinquen en los municipios de Oriente de San Salvador, Ilopango, San Martín y Sollapango. En las últimas horas capturamos a otros 24 terroristas que atemorizaban a los habitantes. Detalló la policía en su cuenta de Twitter, según las investigaciones, los delincuentes serán procesados por los delitos de posesión de droga a organizaciones terroristas, entre otros hechos delictivos. La guerra contra las pandillas avanza con las operaciones militares y policiales. A diario se ejecutan en todo el país, logrando en 93 días el régimen de excepción más de 43 mil capturados. Parece que a estos criminales no les gusta irse solos para la cárcel. Están llevando a sus jainas, también no las quieren dejar afuera. Este régimen de excepción cada día se pone más estricto. Más ahora que estos criminales le quitaron la vida a tres policías. Con esto están demostrando que están bien organizados. Ya tienen el valor de enfrentarse a la policía y soldados del Salvador. Los pandilleros ya están bien equipados con bastantes armas y munición. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Héctor Silva Ábalo se burla y dice que la muerte de policías es un show bajero. Héctor Silva Ábalo es fundador de la revista Factum y corresponsal de algunos medios internacionales. Que le toman la palabra en todo sin primero investigar. Ahora se burló de lo que está pasando la Corporación Policial del Salvador. Y es que este sujeto se burló y trató de show bajero la muerte de tres agentes. De la Policía Nacional Civil en la ciudad de Santa Ana. Un show es cada día más bajero. Lo aseguró Silva en un momento de mucha tensión. Que automáticamente muchas personas e incluso seguidores de él respondieron a que al menos tenga un poco de respeto por las víctimas. Estos son pandilleros que están en contra del presidente Nayib Bukele. Se hacen pasar por periodistas y son unos pandilleros corruptos y mafiosos. Si ustedes miran el Twitter de este delincuente solo habla del presidente Nayib Bukele y lo critica. Algunos de estos periodistas han colaborado y se han enriquecido con las pandillas. También se han filtrado imágenes de estos opositores con pandilleros. Hablan del presidente Nayib Bukele y de estas cosas para hacerse famosos. Ya que nadie los tome en cuenta a quienes Salvador y nadie cree en su revista Factum. Hasta el presidente Nayib Bukele dice que le queda bien el nombre a la revista. El presidente Nayib Bukele debería de ordenar la captura de este delincuente. Meterlo a la cárcel junto con los pandilleros que es donde debería de estar. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.